Gracias a todos los pueblos. Vamos Julio, vamos, un marcado acá. Realmente es una gran alegría que tiene el sector este que nos está apoyando. Vamos a Julio, un marcado acá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Julio? ¿Qué ha pasado, Julio? ¿Qué ha pasado, Julio? ¿Qué ha pasado, Julio?